Bueno, vamos. Como calla el vacío y se lo lleva la corriente, un hoyo profundo a vivir en una montaña de carna para enterrar las noches, las mañanas entre tus brazos más negras. Mi corazón y yo nos pondremos después de acuerdo. Muy pronto ya no habrá de ti un solo recuerdo, camino del puente me lleve. A mirar tu cariño al río, mirar con calla el vacío y se lo lleva la corriente. Música Mi corazón y yo nos pondremos después de acuerdo. Música Música Música